hola qué tal soy Joaquín Jiménez hoy les quiero mostrar una técnica muy muy rápida de crear secuencias armónicas o musicales basado en percusiones es una forma muy muy divertida y también que nos permite crear secuencias que sería un poco difícil generar por medio de midi o tocando instrumentos esta técnica consiste en una secuencia rítmica primero voy a crear un loop con el drum rack voy a dibujar unas notas que suenen que suenen bien un loop que suene bien vamos a poner un snare vamos a poner unos hi-hats vamos a poner unos tomes ahí tengo una secuencia que se oye bien me gusta digamos que esa quiero que sea la base para crear la secuencia armónica que quiero lograr y para esto voy a crear un instrumento que tenga el sonido de la secuencia que voy a crear en este caso voy a usar operator lo voy a poner un nuevo canal y voy a crear un acorde como quiero que sea una secuencia armónica voy a usar varias notas quiero que suene así voy a cambiar el sonido vamos a usar una secuencia armónica vamos a ajustar el oscilador B voy a poner un poco de distorsión con música voy a bajar un poco de distorsión con música Ahí se oye Voy a cambiar el tipo de curva de los helados Voy a bajar un poco las manos Digamos que ese es el sonido que quiero lograr Ahí está Voy a parar el canal porque no quiero oír esta secuencia No es eso lo que quiero oír Más bien lo que quiero oír es El efecto de Usar el vocoder En la batería Para quitarle la información armónica Que contiene la batería Y darle la información armónica Que contiene mi canal de operator Y el resultado es este Ahí está Ahí tengo Una secuencia armónica De hecho es una combinación de percusiones con armonía La cual suena muy muy interesante Podría quitarle las frecuencias altas Para que no se escuchen los platillos Que de todas maneras se oyen Y ahí tengo una secuencia Puedo modificarla Si por ejemplo Creo un clip Que cambie las notas Ahí ya tengo una variación muy interesante Que la puedo manipular en vivo También puedo Modificar mi loop rítmico Para que me dé otro resultado Vamos a cambiar algunas percusiones Vamos a cambiarlas de lugar Voy a borrar o borrarlas Ahí ya se oye la diferencia Ya tengo dos variaciones Y una variación armónica Y si todo esto me gusta Pues puedo crear un canal de audio Decirle que reciba la información del canal 1 Y la puedo grabar Entonces vamos a grabar desde el inicio Y vamos a crear las variaciones Ahí está Se está grabando todo Vamos a cambiar la batería Y ahí tengo un loop Del cual puedo extraer Cosas muy interesantes Lo puedo usar directamente Ahí está No necesito los demás canales Fue completamente creado Por mí Y muy muy rápido No es un loop monótono Es rítmico Suena muy bien Y puedo darle mucha riqueza A mis producciones Este fue el tip de hoy Gracias Y hasta la próxima Mutta a ti авать ¡Fwarz! Mina Iz Pond Más Casa 39 29 30 40 40 40 90 41 40 41 40 39 Gracias.